Yo creo que hay problemas reales para las personas y las familias y sus hijos de accesibilidad a los tratamientos. Efectivamente, estamos recibiendo en urgencias niños que no han podido acudir por razones variadas a sistemas de atención comunitaria o primaria o comunitaria y que están apareciendo en una urgencia de un hospital terciario. Entonces, aquí hay un problema de accesibilidad y yo creo que esto debemos dejarlo como una de las conclusiones que podemos tener en este seminario. Lo lanzo.